Uy, ha sido uno de nuestros mejores días, ¿y? Y el negocio va a mejorar, vas a ver. Ay, pero estoy cansadita. ¿Sabes qué me gustaría? Ay, echarme en el jacuzzi. Qué rico bañarme horas de horas. Pero no se puede, pues. ¿Y por qué no se puede? Porque el Raúl no quiere que entramos a su baño, ¿no te acuerdas? Mi baño, Gladys. Raúl ya no vive ahí. ¿Y ya se ha mudado? Bueno, prácticamente se podría decir que sí. Después de lo que hizo, no puede regresar al barrio. Ay, pero es su departamento, el alquilado. Mira, Gladys, yo le voy a pagar hasta el último centavo que él pagó. Nos está yendo bien con el lejoso. ¿Puedo pagar el alquiler? Por fin, Gladys, he recuperado mi hogar. Vuelvo a ser el señor de las casas. El amo y señor de mis dominios. El rey del castillo. Hola. Hola. Gladys, Miguel Ignacio. ¿Adivinen qué? Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tienda encantadora. Bueno, y cuando me estaba dirigiendo a mi casa para esperar pacientemente su respuesta, Charo en el medio de la calle me dijo que estaba dispuesta a casarse conmigo. Ay, como lo perdí. Charo, ¿estás segura que te quieres casar con este mentiroso? Ay, ¿ya tienes fecha? Sí, claro. Nos casamos el 10 de diciembre. Pero no falta nada. No. Y supongo que van a vivir en la casa de Charo, ¿no? No, yo prefiero vivir en mi casa. Pero ¿y mis hijos, Raúl? Mi amor, tus hijos van a estar al frente. Yo opino igual que Charo. Yo creo que la madre tiene que estar al lado de sus cachorros, Raúl, ¿eh? Bueno, podríamos hacer algo. Acomodar las cosas en mi casa para que tus hijos vivan con nosotros. No, no. ¿Y dónde voy a vivir yo? Bueno, espero que para ese entonces ya te hayas mudado. Pero, Raúl, yo no puedo mudarme. Tú sabes que yo quiero recuperar el cariño de Fernanda. No puedo irme de las lomas. Ya sé, ya. Como la Charo se va con sus hijos, van a quedar dos cuartos libres, ¿eh? Entonces puedes vivir con los González. Ay, pero claro, yo no creo que doña Nelly se oponga. Ah, eso sí, va a cobrar un alquiler. No es mala idea. Te vas a vivir donde los González. ¡Qué hermoso que está! ¡Qué hermoso! Nunca la he vivido así, ya. Allá le ponemos una semilla, no más. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? ¿Ah? ¿Para cuándo qué? ¿Para cuándo se casan? No, no escuché bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Dije que ¿para cuándo se casan? No, no. No te escucho nada, Charo. Oye, ya. No me parece gracioso. Bueno, la verdad es que nosotros todavía no tenemos tiempo para esas cosas. El restaurante nos tiene muy ocupados. Nadie dice que nos casamos ahora, oye. Si no, que más adelante, en unos meses, ¿dí? No sé qué tengo en este oído, que no escucho nada. ¿Aló? Sí, Julieta, dime. Uy, sí, me olvidé por completo. No te preocupes, ya voy para allá. Chao. ¿Qué pasa, mi amor? Nada. Tengo una reunión a las cinco de la tarde con mi fraina Aguilar y me olvidé. No, tienes que ir. Sí. Es a las cinco y cuarto. Sí. ¿Tú te quedas? Sí, yo me quedo y me voy con ellas. ¿Segura? Segurísima. No pienso subirme en esa bicicleta otra vez. Ok, amor. Pero más tarde. Chao. Suerte. Chao, Raúl. Chao. Chao. Écharé gasolina. No te vayas a caer otra vez, Raúl. Charito, ahora que no está Raúl, podemos hablar un poquito más en confianza. A mí me parece que ustedes no deberían vivir en otro lado que no sea tu casa. Sí, porque, mira, doña Nelly, ¿qué haría sin ti? No la puedes abandonar. Esa casa sería un desastre. ¿Tú sabes cómo vivían antes, desde que tú llegaras, Pepetito? ¿No? ¿Qué me imaginas?